Solamente que... Estás en el certamen, tranquilo, no vas a bailar esta semana, tranquilo. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No, no, nadie te mató, al contrario. Hoy te defendieron, te bancó el jurado, todos al contrario. No, pero a veces la gente tiene algo erróneo mío. No soy mal pibe. ¿Pero quién dijo que sos un mal tipo? Yo no te conozco, me caes de 10, lo digo todo el tiempo acá, no sé dónde... Solamente quiero hacer las cosas bien. Y a veces no me sale, no sé bailar y lo sufro, me ponía mal. Pero, ¿sabes? Pero relajate porque tenés un certamen que ha ganado gente que no sabe bailar. O sea, no es un certamen, obvio que es un certamen de baile. Pero acá el que decide finalmente es el público. Finalmente va a decidir por lo que quiera la gente. Más allá de que, por supuesto, podés ir a una sentencia, te podés poner un mal puntaje. Pero nadie dice que sos mal tipo, al contrario. Me parece un tipo divino, macanudo, que se pase una broma con tu mamá, que vos te prendés a la broma también, que te prendés a todo lo que te hemos pedido. O sea, que no te sientas mal tipo, al contrario. Pero si es por lo menos acá, las cosas personales las tendrás que resolver, por supuesto, personalmente vos. Y no te voy a estar preguntando yo acá qué cosas personales estás viviendo o sufriendo. Pero seguramente tendrás tus profesionales que te atenderán. Lo que te digo acá, cosas, más allá del chiste, la broma, o por ahí la crítica de algunos que todos estamos sometidos, quienes estamos expuestos públicamente a eso, gozás de todo nuestro cariño y amor, de verdad. Nos caíste bien de entrada y nos caés muy bien, de verdad. Estoy dándole a lo mejor y, bueno, estoy yendo también al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero darte papel, no soy esto, sé que soy un pibe, que estoy para más.